Hace un año Sergio Checo Pérez quedó en el tercer lugar del Gran Premio de México y la verdad es que a todos nos quedó un sabor de boca como a Victoria, como a Gloria. Este domingo Sergio tiene el gran reto de llevarse el primer lugar de este Gran Premio. Todos ya estamos emocionados, para dónde lo vamos a ver, los afortunados que obtuvieron sus boletos, bueno pues felicidades. La verdad es que van a poder disfrutar tres días de este gran, gran, gran evento. Yo tuve la oportunidad de ir hace algunos años cuando la Fórmula 1 recién regresó a México y la verdad es que es uno de los deportes más emocionantes que la verdad yo ni tenía ni idea y gracias a esa oportunidad que tuve, bueno, he seguido paso a paso este gran deporte y obviamente en la carrera de Sergio Checo Pérez. Me tengo que confesar, la verdad Checo no era de mis pilotos preferidos, Hamilton en ese tiempo pues lo era todo para la Fórmula 1, pero afortunadamente Checo con gran esfuerzo y dedicación me ha callado la boca y la verdad es que ya son varios podios los que hemos podido escuchar. El himno nacional pues retumbar en varias series. La euforia y el fanatismo que este deporte trae, bueno, en México no se ha hecho esperar y no me creen, bueno, pues vean a este perrito que en las últimas horas se ha hecho viral. Te queremos mucho perrito Checo. Pero qué pasaría si Checo se lleva el primer lugar de este gran premio de México? Bueno, para empezar se convertiría en el primer mexicano de llevarse este podio en su casa. Además de que amarraría ya una diferencia en puntos en comparación con Leclerc para llevarse el subcampeonato de este año. También obviamente pues Red Bull le daría muchísima más confianza a Checo para la próxima temporada para que le compita al 2x2 para poderse llevar el campeonato de pilotos para el próximo año. Checo Pérez viene muy animado ya que hace dos o tres carreras se llevó el gran premio de Singapur. Leclerc estuvo presionándome mucho durante toda la carrera, luego se complicó con la penalización. Estuvimos esperando dos horas después de la carrera más o menos, porque no podíamos celebrar antes de que nos dijeran que sí habíamos ganado. Muchos se han pensado de que si dentro de Red Bull Checo Pérez y Verstappen tienen una gran rivalidad o si le tienen algún tipo de favoritismo al holandés, pero la verdad, la verdad es esto. Bien, al final hay culturas de todo el mundo dentro de una escudería de Fórmula 1 y siempre hay buen ambiente y creo que es importante porque viajas por todo el mundo, los ves más que a tu familia, entonces es importante que haya un buen ambiente en todo el equipo. ¿Alguna vez Checo se ha sentido discriminado o relegado por la Fórmula 1? Creo que lo único es que quizá si tengo alguna buena carrera no se habla tanto como si fuera un piloto europeo y si tengo una mala carrera se habla más, pero al final también tengo que decir que soy muy afortunado de ser mexicano. Creo que muy pocos pilotos en la historia del deporte han podido experimentar el nivel de apoyo que tengo en mi país, entonces también soy muy afortunado de ser mexicano. ¿Hay talento en las nuevas generaciones o su hijo podría sucederlo? Pude apoyar a Noel, un chavo mexicano, para que entrara al programa de Red Bull. Yo feliz de apoyar al siguiente talento, porque sería una pena el día que ya no esté y se pierda todo esto que se ha creado tan grande en nuestro país. También por el otro lado es muy difícil el tema como papá, que tus hijos se vayan a muy temprana edad y al final sí es su pasión y es lo que quieren hacer, sin duda que los voy a apoyar. Le quedan dos años más a Checo con Red Bull, pero ¿ha pensado en el retiro? ¿Qué hará después de la Fórmula 1? Sí, me gusta el tema inmobiliario y me gusta aprender, siempre lo he dicho, que cuando acabe mi carrera en Fórmula 1 acabará mi ciclo como piloto y quiero aprender de otros mundos. Para mí lo más cómodo sería quedarme en este mundo, porque es lo que he hecho toda mi vida, pero tengo muchas ganas de aprender, de innovar en otras áreas y todo llegará en su momento. Bueno, pues ahí estuvo Sergio Checo Pérez, que sin duda es el deportista del año, ya sobrepasó a la selección mexicana. La verdad con esta selección mexicana en este mundial, pues no sabemos ni lo que va a pasar, pero con Checo la verdad es que nos tiene muy contentos y muy orgullosos. Estuvo presentando el casco que lucirá durante todo este gran premio de México y bueno, la verdad es que le deseamos toda la suerte del mundo a Checo y ojalá se nos haga realidad que gane el primer lugar en nuestra casa. Y bueno, yo soy Daniel Castillo, suscríbanse a mi canal por favor y nosotros nos vemos en el próximo video.